¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo no habrá jamás? Juntos caminaremos hasta la guardia Aunque el mundo se aponga Nos tendremos que amar ¡Échale, Roberto! ¡Puente! La tumba será el final Y ahí será la separación Y hasta en la tumba Me sigo amando Y quiere Dios La tumba será el final Y ahí será la separación Y hasta en la tumba Me sigo amando Y quiere Dios ¡Sí! 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 ¡Sí!